Previo a las fiestas patrias, la Municipalidad de Punta Arenas y Edelmac lanzaron una campaña en donde se está llamando a los conductores a adoptar conductas responsables al volante. El primer semestre del 2024, 33 postes fueron derribados en accidentes de tránsito, en su mayoría por choferes ebrios. Pero esto no es solamente el poste. 10.000 familias han estado sin luz producto de estos accidentes. Y es por eso que lo que estamos pidiendo a todos nuestros vecinos que en este feriado grande tengamos cuidado justamente al conducir. Porque una de las consecuencias, más allá de los accidentes, de los daños personales que pueden haber, es que toda la ciudad sufre porque los postes son parte finalmente de estas consecuencias. En dicho contexto, la empresa eléctrica instaló protectores en zonas de alto riesgo de choques vehiculares. Estas son protecciones que estamos poniendo a los postes de alta tensión, visualizando un poco la seguridad de las personas. Y es porque hemos visto que este año llevamos del orden de 40 choques de postes, 33 que están en Punta Arenas. Y para proteger la vida de las personas, fundamentalmente, es que estamos haciendo estas instalaciones. Estos equipos, en el fondo, tienen dos principales virtudes, si no lo puede llamar así. La primera es que tienen algún tipo de aportiguación ante impacto y también, como son refractantes, evitan o logran que la gente visualice eso y así evitar accidentes. La mayoría de los incidentes registrados han implicado daños o destrucción en la infraestructura. Además, se generan interrupciones de emergencia en el suministro. La reposición, aproximadamente, nosotros demoramos en reponer un suministro en un poste chocao de entre 4 a 8 horas. Por lo tanto, toda esa alteración que involucra la cotidianidad y la tranquilidad de las personas, cuando están sin el suministro eléctrico, hace que finalmente se altere el día a día. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado, a que la gente en estas fiestas patrias tengan una bonita celebración, con tranquilidad, evitar tener accidentes, principalmente por la seguridad de las personas y también por todo el impacto que pueda generar al chocar un poste. Son 18 los protectores que fueron ubicados en la avenida Frey, entre el capitán Guillermo S. Enrique Bello y también en la avenida España. Ya existían unos desde el 2022 en la avenida Costarera a la altura de la Chipera y en la avenida Alessandri, en el portal del Estrecho. Gracias.